Antorcha TV Periodismo crítico Hola muy buen día, es un gusto que nos acompañe en una emisión más de su espacio informativo Antorcha TV Lo invito a que se quede con nosotros en los próximos minutos En Puebla, antorchistas se preparan para el 43 aniversario de la organización en la capital del estado En Veracruz, ante el olvido de las autoridades, estudiantes sufren carencias Iniciemos con la información de hoy En Puebla, antorchistas de la capital se preparan para festejar 43 años de lucha y progreso del movimiento antorchista Más de 10.000 antorchistas de la región de Balcones del Sur de la ciudad de Puebla Se reunieron este fin de semana en un evento político-cultural Con el que arrancaron formalmente los preparativos rumbo al 43 aniversario del movimiento antorchista en el corazón del estado La dirigente antorchista en la capital poblana, Soraya Córdoba Morán Señaló que esta zona es el bastión de la organización en la ciudad Por lo que felicitó y agradeció su presencia a este importante evento Durante el cual, explicó que la pobreza ha avanzado mucho Haciendo más grande la brecha entre los que tienen miles de millones de pesos y los que no tienen nada De esta manera, la dirigente antorchista llamó a la ciudadanía a elevar la voz en la más alta tribuna del país Para beneficiar a los que menos tienen y lograr que se cambien los rumbos de la historia de México Por lo que invitó a que todos los poblanos formen parte del evento que se realizará el próximo 12 de diciembre En el Estadio Cuauhtémoc, en donde 100.000 antorchistas, únicamente de la capital y algunas zonas conurbadas Celebrarán el 43 aniversario de la organización Con imágenes de Diego Rivera, reportó para Antorcha TV, Itzel Ramón En San Luis Potosí, habitantes de diversas comunidades se manifestaron en la sede de gobierno Ante la falta de diversos servicios básicos Vamos con la información completa ¡Solución! ¡Solución! ¡Que viva Antorcha Montesina! Cansados del manejo de que han sido objeto, antorchistas de la capital potosina y de los municipios de Villa de Ramos Salinas de Hidalgo, Santo Domingo, Acharcas, Moctezuma, Venado, Armadillo de los Infanta y Villa de Arriaga Se plantaron en las instalaciones de Palacio de Gobierno manifestando su inconformidad Ante la falta de respuesta a las demandas de miles de familias potosinas humildes Como la construcción de hospitales, ya que gente no tiene para jurarse poniendo en riesgo su vida Además, Miguel Ángel González Ramírez, dirigente antorchista en la región de Santo Domingo Indicó que urge resolver a los campesinos Ya que el próximo 27 de julio se cierra el ciclo agrícola Y aún no se entrega la semilla para siembra de maíz y frijol Tampoco el apoyo con maquinaria e implementos agrícolas del programa de concurrencia Y sobre todo es preocupante la falta de pago del seguro catastrófico Ya que no es la primera vez que los excluye la CEDAR Pues en los años 2015 y 2016 no fueron tomados en cuenta Siendo afectados aproximadamente 60 mil productores Son cinco puntos El primero es con relación a la parte agropecuaria Que es lo que más nos preocupa ahorita En la parte agropecuaria son tres puntos El primero es con relación al pago del seguro agrícola catastrófico 2016 El segundo punto es la semilla para siembra de maíz y frijol Para más o menos 35 mil productores Y el programa de concurrencia entre el gobierno del estado y municipios Con la que se pueda adquirir o apoyar a los campesinos con adquisición de maquinaria e implementos agrícolas El segundo punto es la salud Cuando estamos pidiendo los hospitales de Villa de Hidalgo y Villa de Ramos Al ser punto en educación pedimos un documento, un oficio Que tiene que extender el gobernador ante las instancias federales Donde solicita la apertura o claves de escuelas de distintos niveles El cuarto asunto es con relación al transporte Para compañeros que se dedican al transporte público Y que el gobierno del estado se niega a regularizarlos Y que no solo no les regulariza sino que además les fecha la policía encima Y el quinto punto es el apoyo a los comerciantes Solicitamos un inmueble Le damos un inmueble para que sirva como plaza comercial para el comercio Pues el comercio de los pobres o que tengan donde poder vender Señor gobernador Si me está escuchando Usted sabe las necesidades de mi comunidad Padecemos una fuerte innecesidad De la planta tratadora Por el perjuicio que tenemos en nuestra comunidad Los pobladores muy mal, le agarran muy lejos Muy lejos Un hospital, un seguro Es muy lejos Tienen que acudir desde muy lejos hasta Zacatecas Por su parte Eduardo Martínez Garfias Dirigente de Antorcha Popular Habló de las principales demandas de los colonos Y manifestó su apoyo a los campesinos Estamos en apoyo a los compañeros campesinos Para que a los compañeros se les dé Su seguro catastrófico Para que a los compañeros se les dé el apoyo de Semilla El día de hoy estamos aquí Algunas comisiones de las diferentes colonias De aquí en la capital En atención a algunas demandas que tenemos aquí con el gobierno del estado Atención por ejemplo a la salud Nosotros pedimos que haya espacios Que haya doctores que permitan poderles dar la atención de salud A los compañeros que viven en las colonias más apartadas de aquí de la capital Queremos dispensarios para las zonas allí Donde es prácticamente imposible que la gente tenga acceso al seguro popular o al seguro social Debido al abandono de autoridades gubernamentales Estudiantes de Veracruz carecen de infraestructura educativa Vamos con nuestra compañera Itzel Miranda Que nos tiene la información completa La promesa de la Secretaría de Educación Pública De crear espacios educativos dignos para los alumnos Se ha quedado en el olvido Pues la realidad que enfrenta el país es distinta La mayoría de las escuelas no tienen drenaje No tienen agua Carecen de luz eléctrica Sanitarios y en muchos de los casos Ni siquiera cuentan con la infraestructura necesaria Para la impartición de clases Un ejemplo claro de esta situación Es la escuela primaria Alfonsina Astorni Y el jardín de niños Sor Juana Inés de la Cruz Ubicados en la colonia 2 de Marzo Del municipio de Coatepet A decir de la directora del jardín de niños Iraíz Gisela Zabaleta Alvarado Desde hace dos años Los 15 alumnos que alberga el jardín Se encuentran tomando clases en aulas provisionales Y a pesar de que los maestros y padres de familia Han hecho lo necesario para mantenerlas en buen estado Con el paso del tiempo se han ido deteriorando Explicó que a pesar de que ya se han realizado Las solicitudes correspondientes Ante la Dirección General de Espacios Educativos Y de igual forma en el Ayuntamiento de Coatepet Hasta el momento no se ha logrado el apoyo Pero si se han hecho varios plantones En Espacios Educativos En la Secretaría Este día estuvimos acá en Coatepet En Palacio Para solicitar lo mismo Mejores condiciones para la colonia Y sobre todo para las escuelas ¿Y cuál es la respuesta que les han dado las autoridades? Pues que pronto lo van a hacer Y que pronto lo van a hacer Pero yo creo que no ha llegado el día En que nos soliciten eso Por lo anterior Zabaleta Alvarado hizo un llamado A las autoridades estatales y federales Para que los recursos destinados al sector educativo Sean aplicados correctamente Y generar estrategias de inversión de infraestructura Y equipamiento Dirigidas a mejorar las condiciones De las zonas de mayor rezago social Y sobre todo que también Les pedimos el apoyo de un poco más de material Porque también no contamos absolutamente con el material Lo único que tenemos son las mesas y las sillas Y ya lo demás es lo que poco a poco vamos trayendo Pues con ellos Pero pues si las condiciones son muy Más que nada muy difíciles de trabajar Sobre todo porque no podemos hacer 100% las actividades que con ellos Pues que ellos lo requieran Por su parte La directora de la primaria Alfonsina Storni Miriam Conde López Señaló que el deterioro de la infraestructura Y del mobiliario escolar La precariedad de los servicios básicos La carencia de áreas verdes Y los patios pequeños para los recreos E incluso la falta de higiene En las instalaciones sanitarias Son factores que afectan El aprendizaje de los alumnos de la primaria Si pueden apreciar Mis alumnos Los niños de sexto Ahorita se están preparando Para entregar la escolta Y en las condiciones En las que ellos trabajan Estamos en la tierra Se tuvo que aplanar con los padres de familia Aquí había árboles Se tuvieron que quitar Para condicionar un pequeño espacio Los niños han tenido infecciones en la piel Infecciones respiratorias Porque el polvo Uno está dentro de las aulas Si se dan cuenta No tenemos Se han hecho gestiones Para echar un piso firme Pero pues hasta ahorita También ni por municipio Ni supervisión Ni por parte de la Secretaría de Educación No se ha tenido respuesta Eso es lo que constantemente Nos enfrentamos los docentes Dijo que la escuela Fue beneficiada Por el programa de escuelas al 100 Con un recurso de 250 mil pesos Para la construcción Y equipamiento de las aulas Sin embargo El recurso no fue aplicado al 100% Y la obra actualmente Se encuentra detenida Y al acudir a espacios educativos La única respuesta que les dan Es que no hay dinero Aún y cuando el presupuesto Ya estaba etiquetado La respuesta es que no hay dinero Que tenemos que esperarnos Que ahorita no hay el recurso Y bueno Tenemos entendido Por parte de supervisión Que ese dinero Ya se destinó O sea que ya está Pero es la hora en que no vemos Ahora sí Concluir el trabajo Ese es un programa federal No es del Estado Ese dinero ya se depositó Desde hace dos años La verdad no sabemos Dónde está Quienes están haciendo El uso O mal uso De ese dinero En ese sentido Lamento Que las autoridades educativas Estatales No se apeguen A la reforma educativa Y dejen en el abandono Y no se hagan cargo De sus propias escuelas De la irresponsabilidad Y desorganización De estas Uno de los aspectos De la reforma educativa Habla de De la calidad De enseñanza Mejorar las instalaciones Donde no tenemos Pues dónde está La reforma educativa Cuando realmente Se dan cuenta Ahora sí Pues el apoyo Llega más en la ciudad Que en las colonias En los pueblos Donde prácticamente Tarda más Para llegar el recurso Por lo anterior Conde López Manifestó que es urgente Que se haga una evaluación Sobre el trabajo Que el gobierno estatal Y federal Han venido realizando Pues a pesar de que La Secretaría De Educación Pública Ha dado a conocer Que el estudiante Del siglo XXI Debe tener habilidades Que lo coloquen A la par de alumnos De otros países Lo cierto Es que solventar Las carencias Tan básicas Como la infraestructura De las escuelas Es una responsabilidad Del Estado Una obligación Incumplida Hasta el momento Yo creo que Deberíamos empezar A evaluar el gobierno Cómo está funcionando El gobierno Si realmente Está destinando El dinero Para lo que Él pretende Su escuela Enseñanza de calidad En mejorar Las instalaciones Educativas Si se dan cuenta El sanitario Con lo que Nosotros contamos Es una letrina Se tuvo que Acondicionar También con los Padres de familia Entonces Deberíamos De empezar A evaluarlos A ellos Para que Funcione esto Deberíamos De empezar Por nosotros ¿Qué estoy haciendo? Y hacia dónde Quiero ir Entonces Deberíamos De empezar Nosotros Por evaluar Al gobierno O venir Un día De visita Aquí Al gobierno Tanto federal Como estatal Deberían De venir A darse Una vuelta Si quieren Enseñanza De calidad Empezar Por ellos Informó Para ATV Desde Veracruz Itzel Miranda En Toluca Estado de México Luego de 5 años De peticiones Y manifestaciones La colonia La Antorcha Se beneficiará Con la introducción De la luz Eléctrica Después De múltiples Manifestaciones En la Comisión Federal De electricidad En la ciudad De Toluca El movimiento Antorchista De la mano Con habitantes De la colonia La Antorcha Logra en red Eléctrica Para sus hogares A 5 años De solicitar El suministro De electricidad Para la colonia El antorchismo Con esta gestión Beneficiará A más de 300 personas Jorge Morales Cruz Responsable De la colonia Expresó Que ante la comisión Se obtuvo la colocación Se obtuvo la colocación De 8 transformadores Y 45 contratos La gestión Ante la comisión Federal De electricidad La colocación De 8 transformadores La colocación La instalación De 45 Para los contratos De cada casa Del suministro De cada casa En próximos días Dicho beneficio Estará a su servicio Al 100% Ya que los trabajos Serán culminados En su totalidad Mario Antonio Vargas Quien es habitante De la colonia Dijo que gracias A la lucha constante Con mítines Y protestas Ante la CFE Se logró el servicio De la luz eléctrica Pues más que nada El beneficio Lo tuvimos que hacer Ya se puede decir Que forzadamente Ir directamente A comisión A cerrar O a parar O a hacer un paro Un plantón Más que nada En comisión De luz y fuerza El responsable De la antorcha Aseguró Que el antorchismo Seguirá gestionando Obras y servicios Para una mejor calidad De vida De sus representados En este mismo estado Pero en el municipio De Texcoco Habitantes de la colonia Wenceslau Victoria Soto Se vieron beneficiados Con la pavimentación De calles Como resultado De las labores Comunitarias Y de las gestiones Del movimiento antorchista Fueron encarpetadas Las calles Unión Fraternidad 3 de noviembre 6 de junio Ignacio Gómez Mariel Huerta Y Edgardo Almicar En la colonia Wenceslau Victoria Soto En total Suman un promedio De 450 metros lineales De concreto Para beneficio De 3000 habitantes De esta zona Yo que puedo decir Estoy en Chillona Que ahora Pues vivimos bien Bueno Gracias al maestro Brasil Pues tenemos Antes era tierra Antes era por loto Era feo Pero Ya de que el maestro Brasil Se metió de ¿Cómo se llama? Diputado Entonces Él empezó Pues a A pedir Por nuestra colonia Y pues ahora Ya nos pavimentaron Tenemos agua Tenemos luz Tenemos drenaje Tenemos todo Como resultado Del trabajo De los vecinos Y las gestiones De los líderes antorchistas Esta colonia Ya cuenta Con todos Los servicios básicos Ahora los vecinos De estas calles Ya no sufrirán Más de polvaredas Y lodazales Sí pues tenemos Que nosotras agradecer Antorcha Y yo estoy Bueno incluso yo Estoy muy agradecida Porque antes yo Rentaba Yo andaba De aquí para allá Y cuando yo vine aquí Se acabó todo eso Se acabó Entonces este Por antorcha Yo tengo casa Tengo todo Y vivo muy bien Y vivo muy a gusto Y voy a seguir Mientras Dios me dé vida Voy a seguir Voy a seguir Voy a seguir con antorcha Voy a seguir trabajando Continuando con información En Ixtapaluca Concluyó el decimoprimer recital De la Casa de Música De este municipio En último día De presentación De su decimoprimer recital Que organizan los alumnos De la Casa de Música Con el apoyo Del movimiento antorchista Han interpretado Durante sus presentaciones Flauta Saxofón Cuerdas Conjuntos corales Canto Flauta transversal Piano Orquesta Entre otros Y en próximos días Presentarán su recital de gala En el auditorio Inzóchil Incuica Reportó Yasmín Arenas En Durango Habitantes del Mezquital Inauguraron un domo Para la colonia Charcos Somos la organización social Más grande de México En todo el país Sumamos Más de 2 millones De mexicanos Afiliados A nuestra organización 2 millones Este fue el mensaje Del dirigente estatal Del movimiento antorchista De Durango Pedro Martínez Coronilla En el marco De la inauguración De un domo En la localidad De Charcos Municipio del Mezquital Ante la presencia De unos 500 habitantes Martínez Coronilla Acompañado de líderes locales Como Juventino Ramírez Y regidores antorchistas Cortó el listón inaugural De la obra Cuyo costo asciende A un millón 200 mil pesos Hubo música Danza Y poesía Para delitar A los asistentes Irá ya un cuchicuelo Más rubio y sonrosado Que la aurora Nuestro es un millón 200 mil pesos Tan iguales y tan iguales Tan iguales y tan iguales Esto ha sido todo por hoy Es un gusto que nos haya acompañado Una emisión más De su espacio informativo Antorcha TV Al nombre de los que hacemos posible Este subprograma Le deseamos que tenga Un excelente día Lo invito a que nos siga En nuestras diversas redes sociales Se suscribe a nuestro canal de YouTube Visite nuestra página de internet www.antorchacampesina.lg.mx Por el gusto es atención Que tengan un excelente día